¿O puedes pasarlas conmigo? Siete horas no van a hacer que cambie de idea. Vas a ser tú la que me acabe pidiendo que te lo pida. Vamos a disfrutar del tiempo que nos queda. Vas a convencer a base de polvos. Pero están mal. Perdón. A veces soy muy bonita, no te lo mereces. ¿Qué va? ¿Só mi tramo? No voy a aceptar tu dinero. ¿Por qué? Porque no me puedes comprar. Carla, por favor, no terminemos así de mal la conversación. Aunque el mástico pueda ser, yo te voy a querer siempre. A ti. Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias!